Música 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 Olvidé decirte que te quiero Y que no quisiera perderte Yo también lo entiendo Si así lo quieres Que nada es Para siempre Y es que no puedo ser Tan egoísta De mi temer Porque no me tengo eso Música Música Pero yo no sé qué pasó De repente a qué cambio Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!